A ver la juventud, a ver ese trencito de la noche Quiero ver el trencito de los caballeros que están al mundo ya Y la juventud va a salir de la noche Cuchara de palo para mi marido, cuchara de palo para mi marido Cuchara de palo para mi querido, cuchara de palo para mi querido Estaré en el suelo para mi marido, cuchara de palo para mi marido Cuchita con lengua para mi querido, cuchita con lengua para mi querido Y a vos están mis ombretos perdidos, a ver pa' tu mochita ¡Besón! Cuchara de palo para mi marido, cuchara de palo para mi marido, cuchara de palo para mi marido Cuchara de palo para mi marido, cuchara de palo para mi marido, cuchara de palo para mi querido Cuchara de palo para mi marido, cuchara de palo para mi marido, cuchara de palo para mi marido Lleva la juventud, va a salir de la noche y la palma arriba, la palma arriba del sur. Los que están sentaditos allá con sus cervecitas, escuchan a mis amigos. Ahora está la batería de mi mamá. ¡Eso! ¡Juzgar! Puchara de pala para mi marido, puchara de plata para mi querido, puchara de plata para mi querido. Estaré en el suelo para mi marido, estaré en el suelo para mi marido. Muchita con lengua para mi querido, muchita con lengua para mi querido. ¡Vamos, vamos, esto! ¡Sapateando, zapateando! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¿Qué pasó, mi amigo? ¡Ya no alcanza! ¡Vamos a querer ver a los caballeros, por favor! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 En esta noche no estaré, en esta noche no estaré En esta noche no estaré, tu no adivinan la voz Así te gozará tu vida, así te zapaterá ¡Solo! ¡Solo! En esta noche no estaré, tu no adivinan la voz ¡Solo! En esta noche no estaré, en esta noche no estaré Y todo aquí es mi alma Estoy así, lleno de ser que se me gusta con su amor de la noche Vamos a saber eso como va a ir, vamos a estar Y seguimos, seguimos, seguimos de la guardada La noche fue cortada, seguimos, seguimos